¿Qué es el Plan Operativo Binacional del Eje de Seguridad? ¿Qué es el Plan Operativo Binacional? ¿Qué es el Plan Operativo Binacional del Eje de Seguridad? ¿Qué es el Plan Operativo Binacional del Eje de Seguridad? ¿Qué es el Plan Operativo Binacional? ¿Qué es el Plan Operativo Binacional del Eje de Seguridad? ¿Qué es el Plan Operativo Binacional del Eje de Seguridad?